A este equipo no le puede faltar corazón, no le puede faltar garra, no le puede faltar las ganas de ir por el triunfo, no le puede dar las ganas de que siempre va a luchar cada pelota, creo que nadie nos puede ganar en esa parte y creo que lo hemos demostrado. Siempre seremos un equipo propositivo, un equipo que busque el triunfo, que busque el ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.